Lo cortaron en los años 80, ¿cuándo remodelaron la plaza? El verdadero árbol de la orca, sí, ahí estaba el árbol de la orca, era el nombú, un árbol alto antiguo, que desgraciadamente un alcalde de esa época, corta no nomás, eso no sirve, era un lugar histórico. En ese árbol es donde torturaron a María Cornelia Olivares, la mujer valiente que salió aquí a la plaza a gritar queremos independencia, logremos independencia, ahí la raparon, le cortaron las cejas, la escupieron, etc. Pero ella afrontó con rigor todo lo que le estaba pasando. Entonces, en recuerdo de ese árbol, nuestra corporación instaló esta placa en el año 2011, que afortunadamente está todavía, está en los detalles de lo que significó el árbol de la orca. Ahora, allá al medio, en la plaza, era costumbre cuando se fundaba una ciudad, los españoles fundaban una ciudad, al medio instalaba la picota, que era el palo de la orca también. O sea, cuando no ahorcaban a alguien acá, en el árbol, lo ahorcaban ahí. En Santiago, don Pedro Valdivia, lo primero que instaló fue el palo de la orca, donde ahorcaron a uno de los primeros rebeldes que estuvieron en la jueza de Pedro Valdivia. Ya, ahí al frente, ahí donde está en esos árboles, ahí, más o menos, ahí estuvo la famosa quinta de recreo Niña del Mar. Era una de las mejores quintas que había aquí, donde la gente venía a comer, a tomar, a bailar, a conversar. Usted sabe que en Chidambiejo había 20 quintas, quizás más, pero en el Instituto habrían también. Entonces, venía la quinta de Chidambiejo a pasarlo bien el fin de semana. Claro, era interesante. Ahora, al frente, este solar, porque hablando de la época colonial, cuando se estudiaba en los territorios, se llamaba solar, no terreno. Entonces, este solar tenía 100 varas, 100 varas de largo, con frente a la plaza. Entonces, la mitad del lado costado sur, estamos mirando, aquí estaba la casa del cura párroco y estaba la casa del sacristán. Porque la iglesia está ocupada, la otra 50 varas de donde está ahora la iglesia misma, la parroquia, ahí estaba la otra. Pero detrás de la iglesia, ese detalle es poco que el lejano lo sabe, detrás de la mitad de Guadalajara, detrás de la iglesia, estaba el cementerio de los pobres. Moría alguien pobre, menesteroso, ahí lo sepultaba. De hecho, cuando sacaba los escombros de la iglesia anterior para construir esto, gente que trabajó ahí, dice que encontraron un hueso. El padre Ramón Seco, que estaba a cargo de eso, y sacaron bastos huesos. No hay duda que era el hueso de esa gente que moría ahí, los sepultaban. Entonces, la gente a veces ni sabe dónde vive. En su casa, quizás, ¿qué pasó en esta casa? Gracias.